La Categoria MX1 Una caída Esperemos que no pase nada Joaquín Poli es uno de los pilotos que está caído Un golpe fuerte, realmente Me parece que va a salir la bandera roja Me da la sensación, vamos a ver qué dice el Comisario Deportivo Me parece a mí Ahí está retomando, no, va a buscar la moto Se le había salido una pila, ahí se la pusieron Ahí salió con todo Bueno, no, a fondo No, 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 no ¡Gracias!